con la noticia Los casos por consumo de alcaloides mantienen encendidas las alertas y ocupadas y preocupadas a las autoridades de control ¿Pero conoce usted cuáles son los principales daños causados por la adicción a las drogas? Bueno, se lo contamos en la siguiente nota periodística El día que no consumo ya me comienzo a poner mal todo el cuerpo me tiembla los huesos me duelen, me da escalofrío Testimonios como este se están volviendo frecuentes cada vez que saltan a la luz casos de jóvenes y adultos adictos a alguna droga que les va consumiendo la existencia Cada experiencia habla de una sustancia distinta pero alcaloide al final que produce daños que pueden llegar a ser irreversibles En general las drogas producen una alteración en el circuito que va desde el óvulo temporal hacia el óvulo frontal y hace que se vuelva paranoide que se vuelva irritable agresivo violento Este neuropsiquiatra sostiene que cualquier sustancia estupefaciente atrofia seriamente al organismo y puede producir un infarto cerebral paro cardiorrespiratorio y alteraciones a nivel renal por solo mencionar unas cuantas Ellos no utilizan una sola sustancia entre una o dos o tres sustancias se potencializan los efectos tóxicos que eso hace que se agrave el problema Se me borra la mente y me da ganas de hacer cosas que yo no quiero hacer y al otro día que me levanto no me acuerdo de nada Por otra parte este educador en tema de adicciones añada que el origen del consumo mayormente ocurre no por curiosidad Y cuando usted revisa que hay atrás del consumo llega realmente a que hay una familia descompuesta un hogar disfuncional violencia intrafamiliar ausencia paterna materna violencia pandillas Antonio Rimaza hace referencia también a que es importante instaurar un programa de prevención a todo nivel y que de ser el caso un profesional debe evaluar la estrategia del tratamiento a seguir El chico achero el que consume H por su síndrome de abstinencia es tan fuerte que tiene que ser residencial porque es tan duro que el estar afuera no lo tolera no lo soporta y consume nuevamente entonces hay que manejarlo con equipos de profesional con equipos de psiquiatras con equipos de psicólogos con equipos de educadores Ya pues yo no me metí me metía pero ya después cuando ya no me quería meter ya me comenzaba a doler el cuerpo ya pues ya era obligación tener que meter ya esta nota Ambos expertos coinciden en que el afecto y diálogo familiar son primordiales para evitar que los niños y jóvenes caigan en las redes de la adicción Poco a poco me regalaban así mis compañeros en el curso así cuando yo estudiaba informó